Así las cosas en Caracas, vamos a ver ahora cómo en Argentina la Comisión Nacional de Valores pidió un informe a su organismo homólogo en Estados Unidos para investigar esta operatoria de bonos que hicieron durante el litigio de llamados fondos buitre, pero en los mercados. Este es un punto fundamental justamente, empezar a investigar esa acción totalmente parcial del juez Griesa. Así califica esa acción el Estado argentino. Justamente todo esto pasó mientras el juez Griesa liberaba el pago de intereses a los bonistas bajo la ley argentina. En medio de la disputa legal que se dirime entre Argentina y los holdouts que no ingresaron a las reestructuraciones de deuda, la Comisión Nacional de Valores pidió un informe a su homóloga en los Estados Unidos para investigar la compra de bonos por parte de los fondos buitres tanto en el mercado local como en el internacional. Los fondos buitres tendrían posiciones de seguros contra default y según surge de las minutas de una organización internacional que determina si hay default y si se activan estos seguros que se llama ISDA, el fondo buitre de Paul Singer habría votado según consta en actas afirmativamente el default en una actitud que riñe la transparencia y la ética y esto amerita una investigación. Mientras el juez Griesa autorizó por única vez al banco JP Morgan girar un pago de bonos en dólares bajo la ley argentina, abogados que siguen de cerca el litigio sostienen que Argentina cuenta con distintas herramientas legales para frenar el accionar especulativo de los fondos. El primero es demandar al banco de Nueva York por no pagar a los acreedores porque le giró el dinero a tal efecto. Está bien que ellos van a decir que por una decisión del juez Griesa. Por otro lado se mandó a investigar a estos fondos y los intereses que tengan con distintas compañías con el tema de seguros por la cuestión del default. Y la tercera cuestión es ingresar a los tribunales del Haya por una cuestión entre estados. En tanto los economistas aseguran que mientras el camino de las negociaciones continúe, las expectativas dentro del mercado financiero son buenas. Sin embargo resaltan el intento de desestabilización que promueven los medios hegemónicos de comunicación. Persiste una expectativa de que va a haber algún tipo de acuerdo, por lo tanto los movimientos especulativos en relación al dólar y otras variables económicas son pocos, son pocos. Y eso es bueno. De todas formas me parece que hay actores que ya están trabajando. Yo te diría que los medios, los grandes medios de comunicación ya están trabajando a favor de una desestabilización económica. Mientras Griesa se negó a remover al mediador Pollack, los analistas aseguran que las negociaciones con los fondos buitres no tienen un efecto directo en el bolsillo de los ciudadanos. Y que los seguros de default que buscan disparar no tendrán un impacto concreto en la economía argentina. Marina Pañuti, Telesur, Buenos Aires.